Es tan cruel el amor, aunque se acaba el nacer, el amor de tu esperanza mía. Es tan cruel el amor, aunque te estás conmigo dormiendo en la cama de tu piel. Es tan cruel el amor, aunque se acaba el amor, el placer de tu vida. Es tan cruel el amor, si no se ha dado cuenta de todo lo que hemos vivido en la esperanza mía. Es tan cruel el amor, que no sientes el amor de tus engaños de envidia. Es tan cruel el amor, que no se ha dado cuenta de todo lo que hemos vivido en la esperanza mía. Es tan cruel el amor, que no se ha dado cuenta de todo lo que hemos vivido en la esperanza mía. Es tan cruel el amor, que no se ha dado cuenta de todo lo que hemos vivido en la esperanza mía.